Gracias. 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 Primavera. ¡Un recado! ¡Un recado! Tengo un pañamiento, tío. Pues cámbiate los pañales. ¡Ah! Joder, maya mía. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué? Ayer me cambié el camino. Mira, mira cómo dispara. ¡Hola! ¡Opa! ¡Hola! ¡No! ¡Qué susto! Te vas a reír y todo. Dispara al pecho. ¡Pero dar el remote! ¡Ojalá! ¡No duele! ¡Cómo mola! ¡Pero te has dado aquí, tío! Ya, ya, ya. ¡Venga! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Da igual. ¡Dando, ¿no? Lo de las vidas, ¿cómo era? ¿La segunda vez? ¿Qué? ¿Cómo está la cosa? No me va bien. Me dispara... Hoy está el pece. Lleva... ¡La otra, la meva, eh! La voces? Pues... podrías... Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Llegar y irte, porque somos menos. Ellos son más. Te lo compro. De acuerdo. Hasta la casa va a ser imposible, tío. No, porque si van a médico, si el médico... Al médico cuando le dan, está tres minutos parado. Vale. Y está sin curar. ¿Y cómo sabes quién es el médico? No lo encuentras, ¿no? Médico de tu hogar. ¿Y si llegas? ¡El otro! Cuando le des al médico, el tío se tiene que parar durante tres minutos. ¿Se queda tieso ahí? Se queda tieso. Porque nadie, en esta partida, nadie puede curar. Tengo las ruedas. Tengo el puerto, ¿eh? Y yo tengo... ¡Buah! ¡Cómo lo vean! ¡Ah, entonces es ese serio! Me quedamos de ruiditos. Máquinas duras. Tampoco fail, ¿no oyes? Por fin, un tirador que me va. Cuatro réplicas y ninguna IVA. ¿Cómo lo queréis hacer? Pues mira, podemos dividirnos en tres grupos ahora. Que le echa centro, izquierda. Vale. Y ir haciendo... ¿De quién escondo? ¿Deño? ¿Tú y quién? ¿Quién? Pues los tres mismos. Vale. Así se han de la hecha en la tele, tío. Dí algo a la mamá. No mires los pantalones, no mires los pantalones. ¿Quieres ir por aquí o por ahí? Como que era. ¿Qué tú digas? No me conozco el terreno, es un mujer. Pues es un cuadrado, tío. No, pero... ¿Ha quitado el nombre y lo lleva a la gafas? No me voy a poner la capa por otro. Voy a estar haciendo. Es que por aquí cae más cobertura. Ahí está un poco más despejado. Yo iré a ver el gorgon. Hostia, me he encontrado el gorgon que me disparaba. Y luego me escondió y ya no lo he visto más. Ha acabado una trinchera. ¡Mama! Mira. Mira la guerra. Mira. Mira. Mira bien. Eso no somos frikis ahí. Vale, pues vosotros tres por aquí. Hola. Cera. Hola. Una foto. Ah, foto y todo. A ver si esto es disparo. Ya le das miedo, cabrón. Esto es otra cosa. ¡Vamos por ello! Vamos a salir metad del todo, ¿no? Sí. Vuelves aquí. Hay un que es ese, ¿no? Sí, estos árboles de aquí. Bueno. Ya verás que no es... Ah, estaba allá. Está un poco bueno. ¿Te parece que ya había un poco? Sí. Mira, hay uno allí. Lanarcho. Lanarcho. Allí. Está gorgon. Abad. En las piedras. Gorgon en las piedras. Y gato. Corto. ¿Qué? Bien. Allí tiene a la bandera. ¡Gracias! 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 ¿Como ha sido? ¡Mira que flasco arriba! ¡Eh! 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 ¡Que le da cobertura y sin batería! ¡Tócate los huevos! ¡Olé! Bueno, ya hemos cumplido. Ahora que cumplan ellos. ¡Ha sido buena! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acerca a uno, vato! ¡Abre! ¡Espancho en la cabeza! ¿A dónde? ¡Derecha! 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 Renarcho está allí, y aquí es Gato. ¡Aúl, ahí en el olivo! ¡Ahí ahí, donde apunta! ¡Suscríbete! M14, me la han dejado, que no me dispara bien. Es que alarga esta, no es la P90, que no llega. No vamos para allá. ¿Le vas a esconder con eso? Le dispara a 80 FPS, la P90. Ah, y te reías tú el otro día. Yo no me reía de lava, te está bien pillado. Pues otro. Estoy deshidratado, estoy cansado. Tengo hambre. ¿Puedes repetir que no te he escuchado? Vale. Vale. Esa ha sido buena, la ha soltado y buena. ¿Cómo ha ido? ¿He matado a alguien? No. ¿Me estás partida? Ahora dos. Dos besos. A cada uno. No me fallas a mí porque le ha dicho él. No, pero él me ha dicho, él me ha dicho, llámale Kios. Es vital, porque él no hiere, él no puede saber. ¡Oh! ¡Oh! Tío, me gusta en el foro, eh. Pero qué cabrones, pero tú... Él en el foro, es el Prezi. Yo creo que al final, toca. Tocame, Dios. A ver, las reglas cambian. Ahora hay una bandera azul. La regla cambia. En medio. En medio. En medio. En medio. En medio. En medio. Mientras sigamos teniendo la bandera, resucitamos todos. Nosotros al final... Continúa. No entiendo. Cuando ellos capturen la bandera azul, pasamos a tener dos médicos. ¿Voluntario? Ah, Meli es voluntario. Yo no puedo. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no puedo. Tío. Segundo voluntario... ¿Puedo mismo? ¿Cómo? ¡Jagar, mira! ¡Hostia! Repito, ¿vale? Como me encanta, como me encanta esto. ¡1, 2, 3! ¡Ahora! Un voluntario yo que me mande. Para que quede claro. Sí. Pandera azul, todos resucitamos. No hay médicos aún. Mientras esté esto. ¿Avisarán? Cuando la cojan... Cuando la cojan y se la lleven, pasamos a tener dos sanitarios. ¿Vale? Cuando se lleven esto, cuando te den, tienes que llamar al médico, ¿vale? Pero importa. Y si hay eso, estamos con esos sanitarios, ¿no? Y si hay eso, estamos con esos sanitarios, ¿no? Los sanitarios, ¿no? Los sanitarios, ¿no? Exactamente. Los sanitarios, ¿vale? Y luego esta roja, estará otra vez en el HQ y se la tienen que llevar ellos. ¿Vale? Ah, qué bonito. Vale. Y si matan a los médicos... La gente te gritará. Médicos... ¿Cómo funciona? Vale. Si te matan y no viene un médico... ¿Por qué empezamos leyes? Te quedas ahí hasta que venga el médico. Vale. Vale. A ver qué grande lo tengo. Tres minutos. Tres minutos así, ¿no? Tres minutos quieta, cuentas. Cuando pasas tres minutos vuelves a... Miras que no hay a nadie más. No tiene que volver a... ¿Qué haces? Cortate... Sí, claro. Me da hasta el fin. No, no, no. No, no, no. Me está pegando el pie. ¡Ah! ¿Y lo que se está cambiando? Ya, ya. Venga, más hombres. Venga, va, va, va. No, yo no soy hombre... No he llegado a hombres yo. Va, chicas. Agarras el bolso. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Qué venganza, más hija de perro! Que ya estáis haciendo cuernecitos así y Conejito Playboy. Yo os conozco. Conejito Playboy, yo he notado como unas tres manos por detrás de mi cabeza. No, una, no. Tres. Sí. Miren dos de allí. Uno es el gato. Recto así. Miren tres. Tres por la dreta. Cuatro por la dreta. Tres un gato. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Fon. Muerto. ¡Bien, ey, eh! ¡Venga, arriba! Pero... Es Resurección. ¿Tienes que ir a curarte allí? ¡Muerto! Ten cuidado, que a la derecha está el gato. ¿Está muerto el gato? Acaban de matar. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, dale! ¡Sue un dúo, asentos! ¡Suscríbete al canal! 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 El equipo ha vuelto 3 minutos y vuelve a entrar. ¡Muera! 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 ¡Hasta el gorri y no tosse aquí a la derecha! ¡No tosse aquí! ¡Sleep! ¡No tosse por aquí! ¡Hasta la distancia! ¡Ha hasta la distancia! ¡Hasta la distancia! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Ya muerta! ¡Joder! ¡Venga, que no pasan! Mantén esto. Queda nada. Se tiene que terminar. Defendemos esto a muerte. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muerto! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Tiempo! 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 ¡Ya está! ¡Se ha acabado! Ya pasan de tres cuartos. ¡Se ha acabado! ¡No hemos llegado tiempo! ¡Perros! ¡No hemos empezado a las doce! ¡Una vez se gana, otra se pierde! ¡Tiene que ser un dos tres! ¡Pues sí, quedaba cóndor! ¡¿Has visto?! ¡Ay, señor! ¡Lo que no me sé es si me has dado tú! ¡Mira, tío! ¡No te has disparado, ¿verdad? ¡Mira! ¡Me he pulido una bolsa entera! ¡Es que yo he sentido algo! ¡Una bolsa entera, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡Y con la M14, tío! ¡Que me den un MP5! ¡Que me limiten! ¡Que me limiten! ¡Me he pulido todas las bolas, tío! ¡Una bolsa entera! ¡Es que esa traga! ¡Si antes podías! ¡Yo ahí intentando matar al ser, no sabíamos! ¡Yo mataba a él unas cuantas veces! ¡Ahí he hecho limpieza! ¡Hasta que me han matado! ¡Tienes que detrás de la cámara! ¡Uf! ¡Estoy disfrazadísimo! ¡Pasaban de las tres y cuarto! ¡Cabrón, chaval! ¡Dos o tres veces que te he tenido a tiro! ¡Ya! ¡Que pasaba del tiempo, eh! ¡Que pasaba del tiempo, eh! ¿Quién pasaba del tiempo? ¿Quién pasaba del tiempo? ¡Sí, tres cuartos horas! ¡Que ha pasado! ¡Y un dos ratos ahí! ¡Cabrón, pero había un momento que me... ¡Que me cogían! ¡Yo sé qué había pasado! ¡Yo sé qué había pasado! ¡Que está en puerta! ¡Pues aprieta ahí! ¡Tabaco, palmal! ¡Tabaco, palmal, tabaco! ¡Yo, yo! ¡Tabaco, palmal... ¡Pues aprieta ahí! ¡Me lo fumas, pal! ¡Jajaja! ¡Palmal! ¡De nada!